...imágenes que publicó Gabriel Alejandro Galavís antes de asinar a tres mujeres en Guadalajara hace un par de días. El joven publicó estas fotos en su cuenta de Facebook con la leyenda Hoy es el día, ahí se le ve con la cara cubierta, con una mascada de calavera y con una pistola. Después de asinar a la primera mujer en el Hotel Gran Vía, el joven se tomó una foto en el baño con un hacha, ahí está, del hotel se fue a la Universidad Tecnóloga de Guadalajara y ahí mató a Ana Gabriela y a Blanca Lilia. Así lo detuvieron. ¿Ustedes? Y hoy fue el funeral de Blanca Lilia, quien era empleada administrativa en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Blanca era madre de una niña de tres años y de un niño de siete. De acuerdo con sus familiares, apenas tenía dos meses trabajando en la universidad. En el funeral, bueno, se exigió justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!